Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ale ya por favor, sal que te estoy esperando hace rato Espérame que me estoy acá cambiando Pero llevo una hora, una hora aquí afuera esperando que tú te estés cambiando y sigues igual que siempre Pero yo también te esperaba a ti más tiempo y no me quedaba No es cierto, yo me cambio súper rápido, me cambio en 10 minutos Pero si tú nunca te cambias la ropa, siempre sigues con la misma No es cierto, si me cambio, solamente que tengo mucha ropa así igualita, por eso Y tú crees que es la misma, así como cuando tú tienes unos jeans del mismo color Pero así repetido y la gente cree que es lo mismo, no son lo mismo, solamente que tenemos muchos así porque nos gusta ¿Qué? Mira, pues tú dices que no tengo ropa Pero si te has puesto cosas de diamante encima, eso no cuenta No, eso no es ropa, eso es armadura y no te puedo pegar, ¿por qué no te puedo pegar? Porque soy invencible No me gusta tu ala, tu armadura se volvió de chocolate ¿De chocolate? Sí, es de un video antiguo, que no te preocupes De un video antiguo Sí, pero no tiene el mismo efecto No tiene el mismo efecto porque Porque, 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 porque pues no estaba el, no está la bruja aquí y todo eso Y por eso no te convien ¡Ey! ¿Cómo que la bruja soy yo? ¡Cállate tú! Oye, y tú... Mira, una bruja para otra bruja, toma ¿Esto es una bruja? Una flor, perdón Ay, estás bien tonto Oye, oye, una pregunta, ¿dónde están las cosas de tu casa aquí? Va a girar, va a girar Ahorita último, ahorita último Pues como que me robaron, ¿no? Un poquito, yo creo que fue Timo Un poquito, un poquito bastante Yo creo porque te desaparecieron todo aquí Como que no hay nada Es que me dejaron la comida, eso es lo bueno ¿Para qué vas a querer comida si al final no tienes nada ahí abajo? ¿Dónde vas a ver tu televisión? ¿Dónde vas a editar los videos? ¿En tu casa me prestas tu computador? No Bueno, pues entonces los edito aquí Pero ahí no puedes editar Ahí no puedes editar, ahí vas a jugar Pac-Man Así Y Mortal Kombat Así como se jugaban en los tiempos de mi Mami Lion Así que Ay, y en los tiempos de... Pues mi papá se perdió Ya me voy ¿Por qué te acordaste de tu papá que no está? Pues porque tú dijiste que tu mamá Pues yo me acordé Sí, yo dije a mi Mami Lion Pero tu papá Oye, por cierto, nunca hemos conocido a tu papá Pues sí se perdió Ah, no, yo fui el que me perdí, ¿verdad? Sí, tú eres el que te perdiste y nunca lo fuiste a buscar más Eres un mal hijo Pues ya, me dan igual, la verdad ¿Qué te pasa? ¿Cómo que te dan igual? ¿Qué estás diciendo? Mentira, eso es lo que se me olvidó ya por donde es el camino Y pues ya me amañé aquí con ustedes No 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 ¡Eh! Oh, por Dios ¿Por qué siempre haces eso? ¿Qué te asustan? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo voles de aquí, allá y acá? ¿Qué está pasando? Ya, ya, ya Ya estás aquí en el presente Estás conmigo y no ha pasado nada Ya puedes eliminar eso de tu inventario O te elimino yo del server No, es que No, es que eso va en mis genes O sea, yo no sé Te voy a eliminar del server Van No Veale En tres No, no, no En dos Ven aquí, tonto Oye, pero entonces ¡Ey! Te voy a banear Y voy a hacer un video baneo a mi amigo para siempre ¡Hola! A ver si por fin te desestancas ¡Hola! ¿Y qué digo de ti? ¡Ah! Pues, 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 pues Problema de ustedes No, problema de ustedes ¿Verdad que sí? Ya, vi, tonto Escúchame Me decías que querías mi computadora Porque allí iba a estar Para tú que puedas editar tu video Me dijiste, ¿verdad? Sí, claro, claro Bueno, entonces vamos yendo Pues yo te presto Pero escúchame Escúchame No vayas a tocar nada Que no deba ser nada más tu edición Porque si empiezas a tocar las cosas Vas, mi mami Lion se va a molestar Porque ella también usa mi computadora Y tiene ahí guardadas sus cosas de De, de, de su También de edición de su canal ¡Hola! ¿Chupac? No, de la edición de su canal ¡Ay, morita! Ella no usa texture packs Ah, pues yo tampoco Porque me peta la PC Pero no, ¿tu mamá no tiene jueguitos? Sí, sí tiene jueguitos Bastante De hecho, ella es la que los compra Y me los presta luego a mí Para yo poder jugarlos Ah, ¿tu mamá compra los juegos? Sí, por eso es que a veces Sale como que The Lion Cat Pero es porque así se llama Mi mamá en los juegos No, es solo un torre empapado Y código Código Fortnite The Lion Cat Para que compres cosas en Fortnite Con The Lion Cat No, tú cállate ya Tú cállate ya Bueno, pues entonces Me voy a ir Ya vengo Ey, no ¿Pero para qué vas a editar un video? Ah, sí, cierto Tengo que subir Para que me descanco Sí, cierto Que vas a editar un video Ey, pero espérate Oye ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás escuchando eso? Un teléfono, ¿no? Sí, pero ¿de dónde? ¿Tu celular? No, pues yo soy un bebé Que voy a andar trayendo un celular Pero sí un arma Pero que Espérate ¿Y eso de ahí? Sí Eso es nuevo ¡Hala! Es un teléfono Esto es lo que suena Mira, acércate Pero sí Eso está soñando Pero ¿Qué hace un teléfono Aquí en medio de la nada? No, si eso lo hicieron Ahora, contesta tú Porque yo no lo voy a contestar Ya vengo Pero, pero, ¿por qué? ¿Pero por qué te vas? Contéstalo Ok ¿Y eso es? ¿Contestamos? ¿Será para nosotros? A ver ¿Hola? ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién es usted? Buenas tardes, señorita Morita ¿Quién es usted? ¿Qué es esto? No debes saberlo No Hoy en la noche Vas a morir ¿Cómo que hoy en la noche voy a morir? ¿Qué me estás diciendo? ¿A las 3 de la mañana? Como siempre dicen A las 3 de la mañana A las 3 y 33 de la mañana Morirás Pero espérate Espérate Antes que me estés diciendo eso ¿Cómo te llamas? ¿No te han dicho que tienes una voz muy gruesa? Estás mal de la garganta Y estás mal de la garganta Y si estás... A las 3 de la mañana Pero monstruo Estás mal de la garganta Pero escúchame Debes tomar limón con miel Mi mami siempre dice que tomen eso cuando están malitos ¿Por qué no tomas tú? ¿Monstruo? ¡Monstruo! 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 ¿Ya terminaste de hablar con él? No Me llamó un tipo monstruo o algo así Diciendo que se llama Roberto Y que está enfermo de la garganta Pero, 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 pero ¿Por qué está mal de la garganta? No sé Era como ¡Hola! Voy a matarte a las 3 de la mañana Así Sí, así dijo Te voy a matar a las 3 de la mañana Pa, pa, pa Te voy a matar Y no te da miedo No, me dio más miedo Que no tomase algo para la garganta ¿Te imaginas? Enferma, pobrecito Pa, 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 que te van a matar Eso ya es algo serio Mira, toma Te regalo, te regalo Para que te defiendas Que no Que guardes eso ya Eso elimínalo Entiéndelo tú Esto es muy Esto está muy tosco Pero eso no está bien, Ale No está bien Ay, bueno, no está No, 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 no No está bien ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste? No, no, no está bien Ya Papu, ¿qué te va? No ibas a editar en mi casa No, ya no quiero editar en tu casa Siempre me limitas a todo Chava, hasta luego ¿De qué te rees? ¿Qué quieres? Es que te dejé con las armas O sea que De arriba es todo Sí, es mi jueguito A ver, ¿y tú qué? ¿Con qué juegas? ¿Con qué te diviertes? Con, no sé Con la computadora A ver, vamos Ah, a ver Sí A ver No es mi culpa Y luego vas a averiguar Mis métodos de edición Edita tú Ya, edita tú Ya, edita ahí No seas tonto Ya ¿Qué hora es? ¿Qué dice ahí? Tres de la mañana ¿Qué hago despierto Hasta ahora? Es que está haciendo Estaba haciendo Como un ruido Y de ¿Qué es eso? Un, dos, tres Que a la gente le parece Que te es divertido ¿Qué eres? ¿Qué es esto? Pero ¿Qué así? Es ese Tiene la misma voz Del teléfono ¿Qué? ¿Quién eres tú? A la gente le parece Que te es divertido ¿Pero por qué estás rompiendo Mis cosas Y luego las estás poniendo? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Qué estás haciendo? Ja, ja, ja Amorita ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí En mi habitación? No me creíste Que ibas a morir A las tres Y treinta y tres De la mañana Pero te dije Que tenías que cuidarte De la garganta ¿Acaso es mi culpa De que no te cuide De la garganta? A ver ¿Dónde está La milcita? Me hago un juguito ahí Ahí en la cocina Mira, ahí entra A ver, espera A ver, ¿dónde está? Ey, estos monstruos Hoy en día No se cuidan la garganta No, pero cierra la puerta Que se te roban, te roban Ay, sí es cierto Van a entrar La casa de Ale también está bien Ahí está No hay nadie ¡Ah, conoces a Ale! Sí, sí, sí Lo hicimos, amigo Ahorita estamos jugando ¿En serio? Ah, están jugando ¿Qué están jugando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vete Sí, sí, sí A ver, tome ahí Su mielcita ¿Esto sirve? Ahí, sí Ajá Tome, tome, tome Ahí está ¿Ya está? ¿Ya la tomó? Pero que son tres de uno A ver, espera Ahí, ajá Una, dos Ahí está Ahí está Perfecto Oh, my God Oh, ok, ok Ya, ahora sí Ya está perfecto Para que siga siendo su misión Ya, entonces está perfecto ya Para que siga su misión Sí, sí Pero Es que O sea, antes de seguir una misión Tengo que comer algo Porque pues Ah, mire Aquí tiene sushi Aquí A mí le gusta mucho el sushi Y compro ahí No, no me gusta el sushi Ya me ha comprado Pisa, tiene pizza Aquí, pizza, pizza Ahí está, pizza Ah, bueno, la pizza Ahí está Cómela, cómela Ahí está Cómela Y listo Para que siga su misión A mí me enseñaron a comer en el suelo Espera Ay, coma tú No, usted no se preocupe Coma ahí su creeper Cola y su eso Ahí está, perfecto Ya, apúrese pues Apúrese Que ya debe seguir su misión de hoy en día ¿Ya está? ¿Ahora sí? Listo Ya Antes de morir ¿No quiere que le cocine algo? No, ya no Es tu misión Listo, bueno, entonces No, amorita ¿Qué pasó? He venido A matarte ¿Pero por qué? Yo no he hecho nada No me creíste Que ibas a morir A las 3 de la mañana No, pero no No, no Aléjate de mí Eso No te acerques No te acerques No, no, no Ah, no Bueno, fue muy fácil Chao Morita ¿Qué pasó? Ay Ay Te consuelo ¿Qué? ¿Qué pasó? Han pasado mucho tiempo Ya Timon flaqueció Míralo ¿Qué pasó? ¿Qué hace Timon aquí? ¿Qué hago yo aquí en el hospital? Pues te has quedado dormida Porque no sé Apareces aquí en el hospital ¡El monstruo! ¡Ale! ¡El monstruo! El de la llamada Al final sí vino a atacarme Ah, el de hace como un mes Sí Dijo que era tu amigo ¡Hala! Sí, sí De hecho estuvimos jugando Pero ¿Cómo vas a jugar con un monstruo tú? Pues a ver Yo crecí en un barrio peligroso No le tengo ¿Qué es eso? Ay no Ay no Escúchame Tenemos que Tenemos que ir a Tenemos que ir a protegernos Nosotros del monstruo No puede ser mal No puede ser mal Ale Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre O sea ¿Cómo vas a bajar? ¿No? ¿Qué es?